Deja de estar lamentándote solo porque perdiste ¿Y te haces llamar yo? Oye, ¿me estás escuchando? Lo siento, pero quiero que me dejen solo ¡Mamia Blanc! Es un verdadero fiasco enterarse de que mi futuro yo es un gallina Con razón ni siquiera puedes proteger a Mai No me digas que te enojaste Porque es la verdad, ¿o no? ¿Qué pasa? ¿Te dolió lo que te dije? Si es así, ven y pelea conmigo Derrúntame si puedes Yo si puedo contigo Pelea conmigo ¿Qué no ves que estoy empezando? ¿Quién diría que yo mismo me daría ánimos? Ya lo comprendí Al fin entiendo lo que dices Pienso ganar Sin importar a quién me enfrente I want you healing I want you healing No te quiero contigo No te quiero contigo Gracias.